hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 35 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy les voy a enseñar cómo agrupar números en excel 2016 con los trucos de formato que nos van a venir muy bien bien vamos a suponer que a nosotros nos han dado estos números de teléfono y nos han pasado la hoja y nos interesa tenerlos por bloques tener por ejemplo primero un bloque de tres números espacio un bloque de dos espacios y un bloque de dos entonces claro evidentemente eso no lo podemos hacer a mano y si tenemos muchos pues tardaríamos bastante entonces lo que vamos a hacer en lo siguiente voy a coger esta columna y la voy a copiar aparte no haría falta pero es para así ver cómo queda respecto a la primera y con ella seleccionada me voy a ir aquí a la parte de arriba donde pone formato de número que pone general y me voy a más formatos de número bien entonces aquí en más formatos de número me voy a poner donde pone personalizada aquí me vienen una serie ya de plantillas para días meses etcétera pero yo voy a crear la mía es muy fácil aquí donde pone estándar lo borro y voy a poner un símbolo de almohadilla por cada número que yo tengo entonces le doy al gr y el 3 y pongo una dos y tres que serían las almohadillas para los tres primeros números ahora cojo y pongo otra vez almohadilla almohadilla y otro espacio almohadilla almohadilla y otro espacio y almohadilla almohadilla y de esa manera en la muestra ya vemos como nos ha hecho por bloques como nosotros queríamos le damos a aceptar y de esa manera podemos seguir teniendo los números de teléfono o lo que sea pero ya divididos con esos bloques que nos van a ser más fáciles esto se puede utilizar pues por ejemplo para dnis para números de cuenta de banco en vez de tener los 20 dígitos seguidos que los tengamos separados respecto a diferentes cosas etcétera entonces como ven es muy fácil no tenemos que hacer ninguna fórmula simplemente con la opción de formatos de número la podríamos aprovechar ya saben que en formatos de número pues también tenemos otros formatos como contabilidad fecha corta fecha larga etcétera pero éste le crearíamos nosotros y lo bueno es que además si ahora volvemos a entrar a más formatos de números se ha quedado y creado y lo podríamos usar otras veces muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de excel 2016 desde cero cortito pero muy útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana